El suelo es nuestro principal patrimonio y es fundamental para poder producir alimentos saludables. Es por ello que debemos aprender a conservarlo y preservarlo. Recientemente contamos con la colaboración de Carlos Gasvisu, director técnico de Ney Caternalia, en una jornada en la que nos explicó la importancia del suelo y de la salud del suelo. Bueno, yo os voy a hablar un poco sobre el suelo y los microorganismos. Primero agradecer la invitación a AN y especialmente a Sergio, que estará por ahí. Es un honor estar aquí. Bueno, vamos a ver si... Antes de empezar con los microorganismos, os quiero decir que para mí en los sistemas agrícolas empieza a haber un totum revolutum. Aquí tenéis una lista no exhaustiva de sistemas agrícolas convencional, tecnificada, bioinspirada, integrada, regenerativa, familiar, ecológica, intensiva. Empieza a haber tantos tipos de agricultura que uno ya no sabe cuando está pasando la grada o echando estiércol, dice que estoy haciendo convencional o ecológica o soy bioinspirado. Está habiendo un totum revolutum que no sabemos muy bien. Yo solo quiero decir que, y a veces entre nosotros tenemos conflicto, yo solo quiero enfatizar que es mejor colaborar que tener conflicto. A veces nos peleamos en cosas, en discusiones que no van más allá. Todos estamos en agricultura. Agricultura es una de las profesiones más importantes que hay. Me da igual el adjetivo que le pongáis. Estamos aquí para lo que nos pide la sociedad, para producir alimento, producir alimento de calidad, producirlo de forma sostenible. Cuando hablo sostenible ya sabéis de qué hablo, de los insumos, fertilizantes, agua, energía. A veces son temas como la energía, que son temas incluso geopolíticos, muy complicados. Y luego haciendo, pues conservando la naturaleza. Pero no se nos pide nada más que a cualquier otro colectivo. A cualquier otro sector también se le pide producción, calidad, sostenibilidad, etcétera. Yo realmente, en vez de centrarnos en las diferencias entre los que estamos en diferentes tipos de agricultura, tenemos todos algo en común, que es el suelo. Aunque quizás no, como nos avanzaba, indica, vienen nuevos tipos de sistemas de producción de alimento. A mí me suelen preguntar un montón. ¿Sabes si van a llegar todo esto de los cultivos celulares, las fermentaciones, la proteína bacteriana, los insectos? No lo sé. Yo solo soy un ecólogo de bacterias. No sé qué va a pasar con los mercados. Lo que sí sé es que a corto plazo y a medio plazo, por el momento, todos dependemos del suelo. El sistema alimentario depende del suelo y tenemos que mantenerlo y tenemos que protegerlo. Por muchas razones. Primero, razones económicas. Si tenemos un buen suelo, tendremos que… Podremos ahorrar en insumos, fertilizantes, etcétera. Y ya sabéis que todo eso, el precio de los fertilizantes, tiene mucho que ver con la energía. Y no veo ningún escenario futuro en que la energía vaya a bajar de precio. Ya sabéis todos la complejidad de la transición energética. Por razones sociales, ecológicas, el suelo alberga una enorme biodiversidad, servicios de los ecosistemas. Geopolíticas. La gente se está peleando, se está peleando por el suelo. Ya sabéis que… No, no funciona el pointer. Ya sabéis eso del acaparamiento de tierra. Hay montones de guerras que son por la tierra y hay países ricos yendo a los países pobres a quitarles la tierra fértil. Incluso buscan suelos fértiles y se los compran a los países en vías de desarrollo. Y luego, el tema humano, dependemos del suelo. El suelo es nuestro principal recurso. Y a todos nos dicen esa famosa frase que se oye un montón. Seamos buenos antepasados, dejemos un buen suelo. Yo a veces cuando me dicen que soy un buen antepasado, a veces me supera y digo, antepasado. Pero lo que quiero ser es un buen padre. Eso lo tengo claro. Hasta ahí llego. Y quiero dejarle a mis hijos un suelo de calidad. A mis hijos. Ojalá sea un buen antepasado. Pero tengo claro que les quiero dejar a mis hijos un buen patrimonio edáfico. Que si les dejo la explotación, les deje un buen suelo a mis hijos. Y si eso es bueno para la sociedad, bienvenido sea. A todos nos preocupa el relevo generacional en el mundo agrario. A los que estamos en investigación, a los que estáis en la producción, asesoría, etcétera. Pues sintámonos orgullosos. Hagamos a nuestros hijos que queremos que sigan en la profesión. Que se sientan orgullosos de gestionar el patrimonio más importante que hay en este planeta, que es el suelo. A ver. Ya sabéis que estamos, lo habréis oído todos, que se está perdiendo la biodiversidad. Quedaros solo con un dato. Se extinguen 150 especies al día. Eso da a más de seis especies a la hora. Pero lo que se nos olvida, porque eso lo conocéis todos, lo oís en los medios, la sexta extinción. Lo que se nos olvida es que la mayor parte de la biodiversidad en este planeta es microbiana. Hablamos de bacterias, de hongos, etcétera. Que también está sufriendo esta extinción. Por ejemplo, en Europa, en las últimas décadas, el 45% de los hongos micorrícicos, que los conocéis todos, todos los conocéis las micorrizas, se han extinguido. Sabemos que se está extinguiendo la biodiversidad. ¿Por qué os hablo de biodiversidad? Porque el 60% de la biodiversidad de este planeta está en el suelo. El 60%, ahora lo vamos a ver. Pero aunque hablamos de que se está extinguiendo la biodiversidad, este es un planeta inexplorado biológicamente. No conocemos ni de lejos el 1% de las especies que hay en este planeta. Hemos identificado, los investigadores, más o menos dos millones de especies. Es más o menos a las que les hemos identificado, les hemos puesto nombre y apellido. Pero estimamos, nuestros cálculos, estimamos que de animales habrá entre 5 y 7,7 millones. De plantas, más o menos medio millón. De hongos, entre 6 y 8 millones. Y si metemos los microorganismos, es posible que haya un billón con B de especies. Y solo conocemos dos millones. Este es un planeta inexplorado biológicamente. Cada hora también se descubren nuevas especies. ¿Y por qué os hablaba de esto? Porque en esta publicación reciente que podéis ver se ve que el 60% de la biodiversidad, el 60% está en el suelo. ¿Y por qué os hablo de biodiversidad a la gente que estáis en el sector agrícola? Porque la fertilidad biológica, la resiliencia de vuestro suelo, su supresividad, que también conocéis el término de supresividad, para que haya menos patógenos, depende de la biodiversidad, en gran parte microbiana. No tengo tiempo, tengo que además ir muy rápido. Me han dicho, el suelo está lleno de vida, el suelo es un ente vivo, no es arena, limo y arcilla. Es un ente vivo, por supuesto que tiene esos componentes, pero es un ente vivo. Todos conocéis que hay todo tipo de copépodos, lombrices, ácaros, colémbolos, nematodos, etc. Conocéis menos, porque es normal, hay menos gente, la biología la conocemos mucho, la microbiología hay menos, se enseña menos en los colegios. Cuando hablamos de microorganismos, hablamos principalmente de bacterias y arqueas, se parecen mucho de aspecto, pero en el árbol filogenético están muy separadas, hablamos de hongos, pensar en las micorrizas y luego protistas. Protistas es todos los organismos que como los humanos tienen un núcleo, que se llaman eucariotas, en los que está el DNA, si no son ni animales ni plantas de hongos, los metemos en ese cajón. Si no eres un animal, si no eres una planta y no eres un hongo y tienes el DNA en un núcleo, te llamamos protista. Pensar en amebas, protozoos, hongos, perdón, mos, mucilaginosos, etc. Aquí tenéis un poco el aspecto que tienen las bacterias, ahí ves bacterias dentro de las hifas de los hongos, etc. Hoy, ¿por qué tú? Pero el funcionamiento del planeta, no solamente el funcionamiento del suelo, también el funcionamiento del planeta y en gran parte el funcionamiento de vuestros cuerpos depende de la biodiversidad microbiana. Los microorganismos, los humanos, llevamos en este planeta solo 250.000 años. Ellos llevan 4.000 millones de años y dominan en abundancia, abundancia es número de individuos, dominan en actividad todos los procesos que hacen que funcione el suelo, el planeta, la biosfera. En gran parte son microbianos y en biodiversidad. En biodiversidad, más del 95% de la biodiversidad del planeta es microbiana, incluido el suelo. Voy muy rápido. Pero a veces pensamos que los microorganismos, como son pequeños, no suponen en biomasa. La diferencia entre abundancia y biomasa es muy fácil. Abundancia es número de individuos, número de lombrices que tienes en el suelo. Biomasa, ¿cuánto pesan esos lombrices en kilos? Abundancia, número, biomasa, peso. Cuando vamos a la biomasa que hay en este planeta, de 546 gigatoneladas, 450 son de plantas, pero hay 70 gigatoneladas de bacterias. 70 gigatoneladas de bacterias. ¿Cuántas hay de humanos? 0,06. De bacterias hay 70 gigatoneladas en este planeta y de humanos, juntando los 8.000 millones que somos, nos pesamos y somos 0,06. Incluso los virus, todos los virus que hay en el planeta ocupan 0,2 gigatoneladas. En peso hay de virus, el triple que el peso de humanos en este planeta. Y en el suelo, lo que veis ahí abajo, el 80% de la biomasa, en el suelo, como os he dicho, hay lombrices, hay topos, hay colémbolos, hay lo que sea, ácaros, nematodos, protozoos. El 80% de la biomasa del suelo en peso son bacterias y hongos, son microorganismos. ¿De acuerdo? Los procesos del suelo, la descomposición de la materia orgánica, cuando dejamos el rastrojo, o el reciclaje de los nutrientes, etcétera, en un 90% dependen de los microorganismos. Y la biodiversidad, el 90 y pico por ciento de la biodiversidad del suelo es microbiana. En biomasa, aunque os he dicho que el 80% son bacterias y hongos, los que dominan son los hongos. En biodiversidad las bacterias. Los hongos dominan en biomasa. Todos conocéis ya, porque se ha hecho muy famoso, que las plantas están conectadas abajo por los micelios de los hongos. Se ha hecho muy famoso, estas redes fúngicas, no solo entre árboles, que es lo que sale en los medios, entre cualquier tipo de planta, están conectadas. Una planta está conectada físicamente. El que no sea biólogo, pensar en el micelio como un algodón. Y las hifas son los hilitos. Entonces, ese micelio, esas hifas están conectadas a una planta y luego se conectan a otra planta. Y se conectan a otro micelio de diferentes especies. Una planta de una especie conectada a un micelio de un hongo, que se conecta a un hongo de otra especie, que se conecta a una planta de otra especie. Y se conectan físicamente, están físicamente unidos. Y esto nos hace hasta cuestionarnos. Especies diferentes, pero están físicamente unidas, individuos diferentes. Hay una red por debajo del suelo que, por supuesto, la afectamos cuando pasamos el rotavator y si hacemos un tipo de siembra mínima, se respeta más, etcétera, etcétera. Todo esto se traduce en la fertilidad biológica de los suelos agrícolas. Fijaros la biodiversidad que hay en el suelo. Ya habréis oído en muchos sitios sales, sí, sí, el suelo está vivo. Bueno, y decís, ya, pero yo no lo veo. ¿Por qué no lo vemos? Fijaros la cantidad de vida que tiene el suelo. Si coges un puñado en un pasto templado, siempre suelo enfatizar el pasto, porque el pasto también es parte de la agricultura. Parece que la agricultura solo son los cereales, los hortícolas, y pertenecemos también el pasto para la ganadería. En un pasto templado, cogeis un poquito del suelo en la mano, ahí tenéis 100 billones de bacterias pertenecientes a 25.000 o 30.000 o 50.000 especies diferentes. Tenéis 500 especies de hongos, tenéis 100.000 protozoos, pensar en amebas, estas amebas que estudiamos en el colegio, 10.000 nemátodos y luego tienes tardígrados, colémbolos, fíjaros, en un gramo de suelo, lo que os cabe en una cucharita de café, lo que os cabe en una cucharita de café en el suelo, hay 10 a la 10, es decir, 10.000 millones de bacterias, 10.000 millones de bacterias tienes ahí, que pueden ser pertenecientes hasta 10.000 especies. Vemos el suelo y si pudiésemos ver la vida, pasa que es tan pequeña y no la vemos, haríamos así, está lleno de vida, miles y miles de bichos que están ahí, bueno, bichos, ¿no? El suelo es un sistema vivo, es un sistema vivo, dinámico que se adapta, que evoluciona, ¿no? Y tenemos que ser sus aliados. Pero no nos lo pone fácil. El suelo, según la revista Science, que es una de las mejores revistas que hay en el mundo de ciencia, es el ecosistema más complejo de este planeta. Lo llamaba la última frontera. Los que tengáis cierta edad os acordaréis de Star Trek, ¿no? La última frontera, Star Trek. Pues, ¿por qué? El suelo no es un sistema complicado, es un sistema complejo. ¿Qué diferencia hay? Un reloj puede ser un sistema muy complicado, puede tener hasta 100 piezas o 1.000 piezas diferentes, no lo sé, puede tener cientos de piezas en un reloj, pero las piezas no cambian. En el suelo tienes billones de individuos, billones y billones de individuos pertenecientes a decenas y miles de especies, pero esas piezas que hacen que funcione el suelo, que son piezas biológicas, se comen unas a otras, se extinguen, se reproducen, hacen copias de sí mismas, cambian de estado de larva a estado de insecto o de espora a bacterias. Es decir, tienes una red biológica brutalmente compleja, no complicada, porque ¿qué quiere decir compleja frente a complicada? Que está constantemente cambiando. Entonces, cuando miremos al suelo, tenemos que hacer una gestión de nuestro suelo adaptativa, tenemos que ver al suelo. ¿De acuerdo? Nosotros, los que nos dedicamos a la ecología microbiana en el suelo agrario, medimos diferentes parámetros que a algunos os empiezan a sonar. Antes todos, ¿qué medíamos en el suelo? pH, contenido en materia orgánica, textura, densidad aparente, NPK. Y ahora cada vez más empezáis a medir carbono de la biomasa microbiana, riqueza de hongos, actividades enzimáticas, se estáis midiendo muchos, biodiversidad. Aquí os pongo algunos parámetros que medimos en Néker. No son ni mejores ni peores, son complementarios. Hay que medir siempre. Si quieres conocer la salud de tu patrimonio edáfico, que lo vas a pasar a tus hijos, hay que medir parámetros físicos, químicos y biológicos. Este concepto, que ya igual hasta os suena, todos somos holobiontes, todas las personas que estamos aquí, todos los animales, todas las plantas. ¿Qué quiere decir holobionte? El huésped y su microbiota. Ya sabéis, ahora en los medios, en los últimos años nos enfatizan tanto cómo la microbiota intestinal tiene que ver con nuestra salud, afecta a toda nuestra salud mental, física, comportamiento. Ya lo habréis oído en los medios. La microbiota ahora es lo más así puntero en medicina, cómo nuestra microbiota afecta a nuestra salud. Todos estáis literalmente cubiertos de bacterias, todos, en la piel, en los ojos, en el intestino. Si os pudiese quitar vuestras células humanas en este momento, os podría ver, porque estáis literalmente cubiertos de bacterias por fuera y por dentro y vuestra salud depende de ello. Todos los cultivos, las plantas, etcétera, dependen también de esa microbiota. La salud de los cultivos depende de su microbiota. ¿Y por qué os cuento esto en una charla de suelo? Porque según lo biodiverso que sea vuestro suelo en biodiversidad microbiana, la biodiversidad microbiana del suelo subre a la planta, a su rizosfera, a su interior, que se llama endosfera, a su filosfera, la superficie de las hojas. La biodiversidad microbiana del suelo, la microbiota del suelo entra en la planta y luego la microbiota de la planta entra en los humanos. ¿Cómo pensáis que ha entrado toda esta microbiota en los humanos? En el intestino solo tenemos dos edificios, uno de entrada y uno de salida. ¿Cómo entra la microbiota en el intestino? Con los alimentos. Y ya cuando queremos hablar de la calidad nutricional de una lechuga o de un tomate, lo que sea, no solo pensamos en si tiene vitaminas o micronutrientes, empezamos a pensar ¿tiene buena biodiversidad microbiana? Porque la biodiversidad microbiana que tengo yo en mi estómago depende de la que me entra por la boca. Y yo quiero que haya aquí biodiversidad porque es muy importante para mi salud. Conectando un poco, no sé cómo voy, conectando un poco, ¿tengo cinco minutos? Bien, bien, ¿vale? Sí, sí, no os preocupéis, acabo la hora, me pueden reír un montón, pero acabo la hora. Cuando me diga hecha así, acabo, oye, ¿sí? Mirad, una cosa que, este concepto a mí me cambió la forma en que yo veo los agrosistemas. Todos nosotros, hablo de nosotros porque siempre es más fácil pensar en los humanos que, bueno, pero lo mismo, animales, ganado, plantas, no somos entidades fijas, una estructura, como objetos, digamos, somos un flujo, somos un proceso. A ver si me explico. Todas las esferas que hemos estudiado en el colegio, la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera, la zona de la vida, la litosfera, la pedosfera, que es el suelo, nos atraviesan constantemente. Todos los días te atraviesa la hidrosfera. Deja de beber agua y a ver qué te pasa. Todos los días te atraviesa la atmósfera, deja de respirar y a ver qué te pasa. Todos los días te atraviesa la litosfera, deja de comer todos los minerales, los nutrientes. Todos los días te atraviesa la biosfera, te entran bacterias respirando. Las bacterias nos las estamos intercambiando, estamos aerosolizando bacterias y las estamos cambiando. A través de vuestros cultivos pasa constantemente la hidrosfera, la atmósfera, la biosfera, les llegan bacterias, les llega oxígeno. La calidad de todas esas esferas de la vida va a depender de la calidad de esos productos. Si el aire tiene microplásticos, vosotros los vais a respirar, también vuestras plantas. Si el agua está contaminada, si el suelo no tiene suficiente biodiversidad, cuando nos atraviesa la biosfera microbiana no vamos a tener suficiente biodiversidad. Todos son procesos y flujos. Y esto, ¿os acordáis cuando en el colegio nos daban filosofía que a veces dicen algunos mía? Nos explicaban en filosofía en el colegio la paradoja del barco de Teseo. Teseo salía con su barco de un sitio y hacía un viaje muy, muy largo. Iba cambiando las piezas del barco. Primero el remo, el mástil, la vela, se le iban estropeando. Y al final cuando llegaba ninguna pieza era igual. Nosotros somos igual. El 90% de vuestros átomos que tenéis ahí en vuestro cuerpo el año que viene no van a estar ahí. No van a estar ahí. Estáis constantemente, sois un flujo, están cambiando. El 90% de vuestros átomos y de vuestras plantas y vuestro ganado no van a estar ahí. Entran y salen, entran y salen. Somos un flujo. A ver. El suelo, acabo, sí, acabo bien. El suelo es, el suelo también cada vez más, no, no tenemos una buena teoría del suelo. ¿Os acordáis del proceso de edafización, de formación del suelo que estudiábamos en el colegio? Pues bueno, ahora cada vez más se dice que el suelo también es un proceso porque también a través del suelo, el suelo respira, el suelo intercambia, se relaciona con la biosfera, etcétera. Entonces, nos dicen que la nueva teoría de lo que es el suelo nos dice que el suelo es un proceso, el suelo lo forman los microorganismos que hay en el suelo, los agregados que habéis en el suelo, ¿quién los forman? Los hongos. Los hongos echan una cola para que veáis, si cogéis un sedimento en un río se los va el sedimento, si cogéis un pedazo del suelo, esos terrones, ¿quién los forma? Los microorganismos. El suelo lo forman los microorganismos, son los formadores de suelo. Y entonces, a mí mucha gente me dice, a ver, Carlos, esta práctica agraria, ecológica, integrada, regenerativa y tal, ¿qué impacto tiene sobre la biodiversidad del suelo? Me dice, es que la biodiversidad del suelo es lo más importante para el funcionamiento del suelo, que yo se lo quiero dejar a mis hijos de calidad, ¿vale? Y les digo, pues no tengo ni idea, porque biodiversidad no quiere decir nada, biodiversidad son muchas cosas, qué especies hay, la abundancia de cada una, cuáles son, si se parecen filogenéticamente, cómo cambian con el tiempo, qué interacciones tienen, hay los rasgos que tiene cada una. La biodiversidad es una palabra como sostenibilidad, que implica un montón de cosas. Entonces, el impacto de tu práctica sobre la biodiversidad de tu suelo, de la que depende su fertilidad biológica, va a depender del tipo de suelo, del tipo de cultivo, de la intensidad de la práctica, cómo la repitas, a qué te refieres cuando hablas de biodiversidad, al número de especies, a cuántos individuos hay de cada una, a cómo interaccionan, ¿de acuerdo? Ahora, la biodiversidad, voy ya muy rápido, vale, un minuto, la biodiversidad la tenemos que interpretar en el marco de la ecología. Y yo, aunque esto es un poco utopía, yo, o sea, yo que os voy a enseñar a vosotros de aspectos prácticos, yo soy un investigador, o sea, vosotros siempre que voy al campo, yo me manejo un poco, pero quiero decir, vosotros sabéis muchísimo más de lo que ha sido el campo, pero solo me quedaría con que penséis que el suelo, vuestros cultivos, están cruzados por un flujo de cosas y entonces tenéis que entender lo que pasa en todo el ecosistema, tenemos que tener una visión del suelo, el agrosistema como un ecosistema y tendremos que empezar a entender los flujos, los procesos, la biodiversidad, lo que es un nicho, etcétera, yo creo que ese es un poco hacia donde creo que tiene que irla, o por lo menos para haceros pensar y creo que aquí he acabado. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias.